A continuación le presentamos entrevista con Gabriela Pacheco de la Secretaría de Educación. Llegaron a la ciudad de Ciguatepeque a las instalaciones de la Escuela Julia Castellano de Gómez Rodicio, donde hicieron entrega de un reconocimiento a cada integrante de la danza folclórica de esta institución educativa, ya que ellos han representado dignamente a este instituto y también a Ciguatepeque en todo el territorio nacional. Y hace poco ganaron un concurso virtual a nivel de Centroamérica. La ciudad de Ciguatepeque, ya que desde la Secretaría de Educación, a través de la doctora Gloria Menjiva, andamos proporcionando lo que es un reconocimiento al cuadro de danza Ballet Folclórico de Ciguatepeque y a participantes en el concurso de danza folclórica y lo que es también oratoria y poesía, ya que ellos como embajadores y promotores del arte y la cultura de nuestro país nos han representado a nivel centroamericano. En esta ocasión, en esas tres grandes categorías, que es oratoria, poesía y danza folclórica. Importante el apoyo a estos jóvenes porque también ellos representan a nuestro país y es algo digno de admirar porque ellos no han descansado y siguen luchando por mantener en alto el nombre de Honduras. Sí, algo interesante e importante es que hemos obtenido el apoyo de los padres de familia para que sus hijos puedan seguir promoviendo la cultura de nuestro país. Todas esas tradiciones necesitamos nosotros que en los centros educativos se continúe con el fortalecimiento del arte y la cultura. Y en esta ocasión, este cuadro de danzas, el ballet folclórico de Ciguatepeque, es uno de ellos que se encarga de incentivar y promover el arte. Con este informe sobre la entrega de reconocimientos a cada integrante del grupo de danzas de la Escuela Julia Castellanos de Gómez Rodicio en la ciudad de Ciguatepeque, por parte de representantes de la Secretaría de Educación, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro.